En La Descarga Bueno pues y como les había dicho desde el principio Aquí tenemos a nuestra segunda invitada del día de hoy Que es Kim Lu, un aplauso para ella por favor ¿Cómo estás Kim? Bienvenida aquí en La Descarga Muy contenta de estar acá, gracias por tenerme Siempre me gusta ni ir acá porque aquí es bien alegre todo eso ¡Sí! ¡La pasamos bien! No pues aquí mira, que buena onda que estás trabajando un montón ¿verdad? Hace poco estuviste aquí presentándonos el videoclip y ahora estás ya con tu segundo videoclip El tercero Es el tercero, vamos corto de nuevo, vamos corto de nuevo Desde el saludo Desde el saludo, ok Y estamos aquí en La Descarga con nuestra invitada del día de hoy Es Kim Lu, un aplauso para ella ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Quién nos...? ¡Ah, me hace el video! ¡Hola Kim Lu! Que nos viene a presentar su tercer video, ¿sí? Sí, sí, el tercer video ¡Dance all night! ¡Bravo! ¡Me salió bravo! Bueno, tu música siempre hay de mucho baile, mucha fiesta, ¿verdad? ¿Te gusta mucho la fiesta? Sí ¿Sí? En el primer... la primera vez que vine acá te dije que salía mucho Ah, salía mucho, ahí está, por si se me había olvidado ¿No? Y cada vez estábamos hablando hoy de las cosas que nunca faltan Como por ejemplo las cosas que nunca faltan en una boda La música y el grupo Ah, el grupo musical Que se ha hecho su bailadito El grupo musical, ajá Ah, la ha hecho nuestro bailadito, el grupo musical Con la... Y que de repente... Siempre se ha hecho su pasita así Ah, sí Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Y de repente... y de repente la vuelta Ah, nunca falta el que te dé la camisa hasta acá Ah, sí No, ahí está No, y la clásica canción que nunca falta es la de... ¿Cómo es esta de... la vuelta? Esperate, es una donde todos van siguiendo a la... El meneadito Ah, el meneadito El meneadito Y ahora todos como egipcios y todo Ah, bueno Es alegre, entonces te gusta mucho la fiesta A mí sí Contame... contame de la letra de esta canción Este... de dónde vino Bueno, esta canción es muy diferente a los otros dos sencillos que había lanzado Porque es una canción como dance hip hop Y habla... básicamente de salir a... a bailar A pasarla bien Eh... ya tenemos el video Está en YouTube, lo pueden ver Y es una canción bien movida Se explota mucho la moda Eh... y el baile Que es medio urbano el baile Ah, que te fuiste por el lado del urbano Sí Bueno, y contame... eh... ¿Cómo podemos encontrar el video en YouTube? En YouTube se puede meter Solo ponen Kim Lowe Eh... o Kim Lowe Dance All Night Y ahí sale y está todo mi disco también Así que... chequeen que lo pueden bajar ¿Qué tal en el proceso de la... de la producción del disco y todo? O sea, ha... ha seguido trabajando material desde la última vez que platicamos El disco ya está a la venta Eh... hace unas semanas ya está a la venta en el Duende Lo pueden ir a comprar También está en iTunes y Amazon Eh... y en mi página que es www.kimlow.tv Pero está en baja calidad Entonces, mejor si lo compran Ah, mejor lo compran Oyeron Pero... este... yo te he visto en todos lados Te he visto ahí... este... en... 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 en la feria... Y es que he visto por ahí que fiches y Kim Lowe y tú Ay, 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 yo lo conozco Digo, ay, ay... ¿Cómo... cómo ha sido...? Hasta allá hasta nos tuiteamos Ajá, nos tuiteamos A ver, el Twitter... diga... decí el Twitter para que... Arroba Kim LC 90 Pero... es que ¿por qué Kim LC 90? Es más fácil encontrarlo como Kim Lowe Es que lo abrí hace rato Antes de que empezara con esto Hay que ponerlo a Kim Lowe para que sea más fácil Bueno, lo voy a cambiar Lo voy a cambiar ¿O les puedo pedir a ustedes sugerencias de cuál podría hacer el nuevo Twitter de Kim Lowe? Claro que sí ¿Verdad? Acepto sugerencias A ver, a ver, a ver qué dicen ustedes Porque también, por cierto, postee ahí en el Facebook y en el Twitter Que pueden hacer ahí preguntas que deseen saber, cosas que deseen saber sobre Kim Lowe Y pues ahí las van escribiendo Que al siguiente segmento las vamos a ir viendo Pero bueno, sigamos hablando ahí sobre tu carrera Te digo, te veo ahí en todos lados Y es como, pues, una profesión en la que incursaste de un momento a otro ¿Cómo ha sido esta etapa? Pues ha sido... es algo diferente porque la verdad que es algo nuevo Pero siempre había soñado con esto Y la verdad es que se me ha abierto un camino muy bonito Gracias a los medios, el apoyo de mi familia Por primera vez canté en un escenario grande Que fue en Los Ángeles, en la Feria Chapina Y pues, gracias a Dios, ahí vamos, poquito a poquito Rompame ahí de tu experiencia en la Feria Chapina Pues fue una experiencia muy bonita Te cuento que me dieron la medalla de Artista Revelación del Año ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, muy bien! ¡Qué chileza! Y pues había muchos chapines, me sentí en casa, estaba un poco nerviosa, pero después me fui acostumbrando y la pasé muy alegre Sí, te la pasaste bien con... Sí, hay muchísimos guatemaltecos en Los Ángeles, ¿no? Y pues bueno, tu participación y todo, te estuviste preparando para el show Sí, y también tuve la oportunidad de conocer a Tao Bárcenas y a Elizabeth, que son muy buenos cantantes de aquí a Guatemala Entonces estuvo muy bonito Cansado, pero bonito Ah, qué alegre, y qué alegre que te conocieron allá también, ¿no? Porque de repente debe ser bonito, pues, conocer, pues, artistas que vienen de Guatemala Hasta me tomaron una foto con un bebé Ah, qué bonito Es re lindo Hay que subirle al tuit Bueno, ahora sí vamos a ver el video para que ustedes no se desesperen Por favor, Kim, ¿podrías presentar el video ahí al público de la descarga? Bueno, este video se llama Dance All Night Es una canción más movida, de estilo pop, hip-hop, dance Espero que les guste y a bailar Yeah Bravo, bravo, bravo Un aplauso Este tiene un nuevo paso de baile para Dance All Night ¿No? Sí Le podemos incorporar la cejita ¿Sí? ¿Nunca has visto la cejita típica del beso sexy aquí de la cara? Ah, sí, sí Te la podríamos incorporar al baile Dance All Night ¿No? ¿Me contratarías como bailarín en tu próximo video? Puede ser, tal vez sí Sí Ok Este, no, pues ahí te vi bailando y todo Este, ¿cómo has estado ahí? Contame ahora ya de la producción del video Pues otra vez mi director fue Sergio Valenzuela Ok Se hizo en una discoteca muy famosa acá Gracias a la colaboración de Fernando Sánchez y Rodrigo Algara Y pues como te dije se explota mucho el baile Que es hip hop y es urbano Entonces hay unas pequeñas reseñas y tomas de bailarines muy, no sé si, muy expertos en ese sentido Y ahí están todos mis amigos ahí atrás Y después se hizo una fiesta por cierto Ah, aprovechaste Y ya que estaba ahí todo montado hubo fiesta después O sea, fue la condición de grabar en la discoteca Ah, que después hubiera, es que alegre Al próximo video van invitados Sí Hombre, pero este, bueno, la producción del video y todo El concepto del video, esa idea tuya la trabajaste con Sergio Eh, fue, la trabajamos los dos Sí La verdad, yo tenía un concepto Le pasé como que ciertos videos de artistas con el mismo concepto Y básicamente él creó una storyboard y se fue haciendo por pasos Y me preguntaba si estaba bien, si me gustaba Entonces fue un conjunto Hablando ahí de los videos de artistas que viste ¿Cuáles dirías que son las influencias que tenés de artistas? En el video Eh, en tu música En mi música tengo Michael Jackson Ah, sí Me encanta, por eso está, si te das cuenta, el beat De los, ajá Eh, Michael Jackson es mi video ¿Sí? Sí Lo miras mucho Y en base a este video Como para que no, la verdad Me vi el de J-Lo con Pitbull Ah, ok, ok El de On The Floor, ajá Entonces esa fue como que mi base Buenísimo Bueno, por ahí me preguntan sobre tu preparación O sea, que de repente ¿Cómo llegaste a convertirte en una cantante? ¿Clases o algo? Eh, bueno, la verdad es que nunca recibió clases de canto Solo de baile y de piano Y desde chiquitita Ah, bueno Mi papá tiene un estudio de grabación Entonces, eh, iba a ver siempre a los locutores Entonces me escondía y miraba Eh, y... ¿Pasabas desconectando cables? A veces Y a propósito No, eso es mentira Y pues siempre estuve como que metía en ese medio Y oyendo artistas Así fue como aprendí Oyendo Michael Jackson, Celine Dion Nunca tuve clases de verdad Pero siempre tuviste el interés, ¿no? Sí Y por el lado de la música, el piano y todo Realmente es... Sí, siempre fue mi sueño Y pues gracias a Dios lo estoy cumpliendo ahorita Ah, bueno, pues la verdad es que felicitaciones Kim Me alegre de tenerte aquí otra vez Y pues ya con una producción nueva Eh, seguí trabajando mucho Y felicitaciones por tu participación también En la fira de Chapina Eh, una despedida Desde ahí A todos los muchachos que están ahí felices De verte en el programa Una despedida así Bueno, gracias a todos Un beso sexy Un beso sexy Un beso sexy Qué beso sexy, Kimilo, por favor Qué beso sexy Sí, sí Es que a mí no me sale como a ti Ah, no, pero por eso es tuyo Es tu beso Así... Bueno... Pues mira, yo te puedo dar un tip que es Que es la levantadita de cejita ¿No? Pues, pues... Ah, ah, úfale No, pues Ahí está Y de repente solo un poquito Mejor hago así Ahí está, ahí está Pero con música, con música Estamos, estamos Ahí está, vamos Ya, bravo, bravo, bravo Ahí está Pues bueno, Kim Luke Ya saben ustedes Ahí la pueden encontrar en el Facebook En el Twitter también Y pues pueden buscar su video Y por supuesto pedirlo aquí a la descarga Ustedes no se despeguen Le mandamos un cortesío Ya regresamos Y seguimos con más Bravo